¿Cómo estás, señor Pablo? Mal. Mal. No podía esperar menos. Voy a hacer un ejercicio que vengo haciendo desde los últimos días. Ah, esto no es nervio, no es ejercicio, no es nada. La gente está expectante a que te desmayes. Es una posibilidad. De hecho, a mí lo que llama la atención es que escucho raro. Sos el meme de, mamá, escucho borroso. El otro día, la señora Borda, no, vamos a decir, la señora García, también está afectada por esto claramente por mi culpa. Ok. Perdón, te amo. Y el otro día le digo, cuando estaba empezando a sentir todo esto, le mando la cara de Peter Parker en la Avengers Infinity War. Digo, no me siento muy bien. No me siento. No sé yo en el estar. Porque estaba literalmente así. Por Dios, los últimos días me estuve muriendo. Y ahora me puedo reír y transpirar porque me está bajando la fiebre, creo. En algún momento me va a dar fresquito. Y lo traemos cuando lo vemos de campera a Borda. Ahí como se está recuperando. Igual, pensalo. Podría ser tu momento. Viste que siempre los revolucionarios mueren en ese momento, cuando lo están por pegar. Antes de tiempo. Antes de tiempo. Siempre se mueren antes de tiempo. O duran demasiado como Castro. No lo sabemos. Lo sabremos en el futuro. Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un burócrata. En un burócrata. Igual yo lo re banco a fiel. Pero bueno. Desde acá quiero decir que lo re banco a fiel. Está bien. No, bueno. Son cosas que pasan. Tiempo de epidemias y de pandemias y demás. Y hay que atribuírselo posiblemente a algún demonio. Sin ningún tipo de dudas. Definitivamente hay una fuerza maligna que está cagándose de risa del mundo en este momento. Tenemos que identificar cuál es el nombre, ¿no? Para algunos sería el demonio... El demonio... Jojusaurus. 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 Me encanta cómo la gente plantea todos esos escenarios de conspiración. ¿Viste que la teoría de conspiración de la derecha siempre es más divertida? Es más divertida porque nosotros somos unos boludos, ¿viste? Fue la CIA. Fue una agencia gubernamental. Está bien. Ya está, ¿viste? Son humanos. Pero ellos trascienden como más allá, ¿viste? Siempre hay un plan de... Siempre hay lagartos. Siempre hay algo extraño extraterrestre. Siempre hay un orden oculto. De una especie de orden secreta que domina el mundo. Y no es justamente Black Rock, pero suele tender más a lo mágico. Pero está bueno, ¿viste? Porque engancha un poco más a la trama, a la gente que lo sigue. Yo creo que tenemos que volver a los tiempos en los que los malos eran diabólicos. Se ha derromantizado mucho al malo, ¿viste? El villano. Yo creo que el último gran villano, creo que sabemos todos quién fue. Pero... Que tenía esa esencia de villano, ¿no? Estoy hablando claramente del bigotú austríaco favorito de Alemania. Pero sí, sí, la verdad que sí. Los malos se han transformado en simples viejos de saco y corbata. Es tristísimo. Sí, necesitamos otro... No, 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 no. Lo digo así es eso. Pero... No, tratamos de recuperar la esencia de qué es el mal. El malo está flaqueando con sus características ornamentales. El gran problema de haber puesto a la empatía y a la comprensión de las cosas es que perdimos a los malos. Sin ningún tipo de dudas. Dejamos... Por comprender, estamos perdiendo el sentido de la malada. Por querer... Se ha desdibujado mucho. Se ha desdibujado mucho. Perdón, este programa va a ser raro. Creo que sepan que no estoy funcionando tan bien. Ok. Ya lo di todo para la intro. Ya lo di todo. Está bien. Yo me lo voy a tener que cargar el programa porque si no bordas hay de malla. No, en cualquier momento esto. Y esto combinado se activa. Y vas a arrancar. Y vas a tener superpoderes como masa. Te vas a contar superpoderes como masa. Orden. Vamos a ordenar. Sí, vamos a ordenar. Vamos a ordenar. Perdón. Bien. El mal. El mal. El discurso del bien y el mal es reinteresante. Pero... Cada vez me es más difícil pensar en qué es lo esencialmente malo y qué es lo esencialmente bueno en el mundo. Totalmente de acuerdo. Creo que incluso esas nociones están estrictamente... O sea, no es algo que creo que es un hecho indiscutible que esas nociones de bien y mal están estrictamente atadas al contexto histórico, ¿no? En donde... Desde donde se lo está haciendo esa lectura y no tanto por algo que trascienda. Me encantaría decirte que el mal trasciende, ¿no? Y hay una esencia de la maldad que está presente en todos los malos. Pero la verdad es que es muy difícil de definir, ¿no? No. Yo creo que hemos perdido la lectura objetiva de qué puede ser considerado objetivamente malo. O sea, el imperativo cartesiano... Sí. Cartesiano. Cantiano de... Cantiano, sí. Si todo el mundo hace esto... Sí. Ahí te das cuenta de si esto es bueno o si es malo. Pensás, si todos hicieran lo mismo que vos. Nace el fascismo. Nace el fascismo. Nace el fascismo. Bueno. Un error de cálculo. Creo que es cada vez más difícil. Y el otro punto es que, por otro lado, es re peligroso caer en el relativismo moral para todo. Para todo. Si puedo decir alguna especie de... No digo que está mal ser relativo para muchas cosas porque... No... Ay, me van a tachar después de movernos. No sé si está bueno... Hagamos el paréntesis. No sé si está bueno insistir obsesivamente en querer crear categorías objetivas para comprender nuestra realidad. ¿No? Está bueno. Pero no sé si tampoco está bueno cuando lo que se busca es crear una narrativa. Caer en esa especie de relativismo. Introducir la relativización en todos lados. Entonces ya no podemos definir ni... Bueno, a ver. Creo que es necesario no caer en relativismo para poder construir una narrativa. Digamos, sea cual sea la causa, ¿no? Porque si queremos buscar... Están ocurriendo unos ruidos extraños. Sí. El demonio. Es el demonio. Voy a llamar a Giovanni Batista Chiesa, que está muerto hace 300 años, pero capaz no puede... No le da una mano. No le da una mano con el Adela, que ese ruido es raro. Pero sí, la verdad que si he tenido alguna especie de desarrollo ideológico durante estos últimos tiempos es que tiendo menos a relativizar las cosas. No sé si es que me hinché los huevos. Puede ser. Puede ser que me hayan hinchado un poco los huevos de algunas cosas. Pero por lo menos me sirve a mí para encaminar un poco más mi causa. Sí, el punto es... A ver, yo estoy de acuerdo con vos en que si nosotros relativizamos absolutamente todo, es mucho más difícil crear un punto de apoyo. Bueno, me voy a apoyar en estos principios. No, todo es relativo. Todo es relativo. Pero, creo también que en la medida en que vamos complejizando nuestro análisis, es mucho más difícil sostener principios que sean absolutamente inclaudicables. Ah, no, sí, obvio. O sea, que no cualquier principio puede ser... No quiero decir que no hay principios inclaudicables. Pero construir todo un marco sobre cuestiones que no se discuten es mucho más difícil.